Amigos, y estamos una vez más con amigos de la casa, que es el equipo de Sorry Fácil. Hoy me acompañan las doctoras Fernanda López y la doctora Josefina Dinardi. Bienvenidas las dos. Muchas gracias por venir otra vez y a comentarnos un poco. En este caso, tenemos una nueva jornada de implantes, ¿verdad? ¿Que va desde qué día, Josefina? Va desde el 21 hasta el 23, 21 y 22, 23. El 23 con horario extendido hasta las 18 horas, que es el sábado. Esta vez solo tres días. Esta vez tres días. ¿Qué hay que aprovechar? Hay que aprovechar hasta el máximo. Ahí va. Y las jornadas son días que tenemos precios, después vamos a andar bien, pero son días que tenemos precios especiales, ¿verdad? Sí, con bastantes descuentos para que la gente aproveche y se haga tratamientos costosos como son los implantes. Y ahora la doctora les va a contar un poco en qué consisten los implantes y eso. Ahí está. Y bueno, como siempre decimos, arreglarse los dientes es una decisión difícil. Pero es una decisión que te puede cambiar la vida, la calidad de vida sobre todo. Y ustedes nos hacía un tape muy ilustrativo de los diferentes tipos de implantes que se pueden aplicar, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver el tape. Luego vamos a ahondar en los temas. Muy bien. Hoy hablamos de implantes dentales. Un implante tiene la función de reemplazar una o varias piezas dentales perdidas a través de un dispositivo de titanio en el maxilar. En un implante unitario se coloca un solo dispositivo para reemplazar la pieza dental. En la prótesis sobre implantes se colocan de cuatro a seis implantes para fijar la prótesis que repondrá todas las piezas de la arcada dentaria, ya sea superior o inferior. Este tipo de prótesis es fija y no necesita paladar. La sobredentadura consiste en colocar de dos a cuatro implantes para fijar la prótesis superior o inferior. Este tipo de prótesis puede ser retirada para su limpieza, pero su retención se da por fricción, lo que garantiza mayor seguridad. Agenda una evaluación sin costo para saber cuál es el tratamiento más indicado para vos. Sorri fácil. Sonreír es una conquista. Muy bien, muy ilustrativo. Y Fernanda, vamos a definir para nuestros amigos que están del otro lado qué es un implante. ¿Qué es un implante y qué diferencia hay entre implante y prótesis sobre implante? Muy bien, porque en eso a veces nosotros nos damos cuenta en la clínica que las personas están un poco confundidas. A veces nos dicen, tengo dos implantes y no, no tienen ninguno. Lo que tienen, por ejemplo, es una jacket a perno. Entonces hay un poquito de confusión en eso. Un implante es una pieza, en este caso de titanio, que sustituye lo que es una raíz artificial. O sea, para nosotros colocar el implante no tiene que estar la pieza, no tiene que estar ni la corona ni la raíz. O sea, por el motivo que sea, ya sea un accidente, por caries, traumatismo, lo que sea, no tiene que estar el total de la pieza. Al faltar esa pieza, nosotros lo que reponemos con el implante, que es ese dispositivo en titanio, es la raíz. Es como una raíz artificial. Después... Que se prende al hueso. Exacto. Nosotros lo que nosotros colocamos en el hueso, tiene que pasar un periodo de osteointegración, o sea, que el hueso forme, hueso nuevo alrededor de ese implante, que lo deja bien firme, que es un tiempo que ha aproximado de tres a cuatro meses. Después hacemos la parte del diente. Cuando nosotros hablamos de implante, es esa raíz artificial, y después la corona es el diente, como uno también puede hacer sobre una raíz natural. Me imagino que si se integra al hueso, el material tiene que ser un material muy aceptado por la biología. Los implantes son todos de titanio. O sea, el material, el metal que se adapta al hueso, mejor dicho, que el hueso lo toma como propio y forma hueso nuevo alrededor de él, es el titanio. Claro. Y ustedes trabajan con... ¿Hay diferentes marcas de titanio, de calidades? Realmente las calidades hoy en día ya se ha equiparado todo mucho. Sí hay diferentes marcas de diferentes procedencias, pero son todos de titanio. Entonces la gente se tiene que quedar tranquila en eso, que son todos buenos. Que no genera una reacción de algún tipo. No, y también eso es un poquito de mito. No es como un órgano que generalmente uno dice que lo puede rechazar. No, el implante no es rechazado. Se le forma hueso alrededor nuevo o no. Y las pocas veces que no pasa son por factores que nosotros realmente ya sabemos cuáles son. O sea, colocar un implante en una zona donde hay una infección, por ejemplo, entonces en vez de formarse un hueso nuevo, sano, se forma un tejido fibroso, feo. Entonces también hay que sacar un poquito ese mito de lo puedo rechazar. No, no se rechaza. Cuando se pierde un implante son por causas que nosotros sabemos cuáles son. Claro. Entonces generalmente van más en la parte del diagnóstico que en el paciente en sí. Tú me comentabas, Josefina, que para justamente saber si el paciente está apto para realizar toda esta operación, ustedes hacen una evaluación gratuita. Sí, las evaluaciones son gratuitas. O sea, no tienen ningún tipo de costo y las hacemos absolutamente completas. Entonces contamos con equipos de rayos y tenemos la parte de la tomografía que es fundamental para el diagnóstico de los implantes. Sí, me consta que las instalaciones de ustedes son espectaculares. Yo hice una nota desde el local de Sorri Fácil y la verdad que las instalaciones son impresionantes. Por eso lo que más queremos es que el paciente se anime a ir a hacerse una evaluación sin ningún tipo de costo y ahí darle un diagnóstico para hacerle un plan de tratamiento adecuado del mismo. Claro. ¿Qué riesgos hay si una persona tiene un espacio, un hueco en un diente que se le cayó y no tiene raíz y no se pone implante? Bueno, hay cambios tanto a nivel estructural, o sea, a nivel óseo. Si por ejemplo es abajo, empieza a... Claro, como también dentario. A nivel óseo, si nosotros no tenemos la raíz natural y tampoco la sustituimos por un implante, el hueso se va a reabsorber, o sea, se va a chicar, vamos a perder hueso. Una vez colocado un implante, esa reabsorción se detiene, o es mucho menor a que si no tuviéramos nada. Eso por un lado, en la parte de la estructura. Y en la parte de la oclusión de la boca, ni que hablaré en la estética, pero además en la función. Por ejemplo, falta una pieza inferior, la pieza superior que antagoniza, o sea, que ocluye, que muerde con esa pieza, al no tener como un tope, se empieza a caer a extruir del maxilar, empieza a bajar. Con los años se puede perder, pero antes de perderla, te puede dar sensibilidad, porque el cuello, o sea, la raíz queda expuesta. También los dientes vecinos se empiezan a volcar, y no es que se trasladan y que te quedan preciosos, que se va a cerrar la brecha. No, se va a volcar. Y todo eso también trae problemas oclusales, bueno, después hasta musculares, por morder mal. Inclusive problemas emocionales, saber que tenés un hueco ahí, no animarte a reír bien, ¿no? Claro, sí, eso sí, seguro. La estética, eso es uno de los principales motivos por los que los pacientes consultan, ¿no? Sí, y de salud, de poder morder bien. También, porque si uno no muerde bien, pensando ya cuando faltan más piezas, se mastica mal, se hace mal la digestión, o sea, no es solo la pieza en sí. Josefina, ¿qué costo tiene aproximadamente un implante? Y no se puede estimar un costo sin antes evaluar al paciente, por eso queremos que los pacientes concurran, así le hacemos los estudios. Claro, cada caso es un mundo. Claro, los estudios que requieran y misma una doctora los va a evaluar y va a ver todo lo de la parte clínica y la parte paraclínica, que es con la radiografía y la tomografía y demás. Bueno, vamos a repasar un poquito la jornada de implantes, entonces, desde el 21 al 23 de julio, o sea, tenemos del jueves al sábado. Hasta el sábado. Sábado con jornada extendida. Son solo tres días esta vez. Sí. ¿Y cuáles son las características? Que hay un descuento muy especial. Sí, esos tres días van a haber descuentos más grandes y bueno, nada, queremos que asistan ese día, que son el 21, 22 y 23 y nada, los esperamos a que se animen. Bueno, entonces animamos a todos los que nos están viendo y que necesitan tener una evaluación, que no cuesta nada absolutamente, y por lo menos evalúan un poco los costos, las formas de pago posibles y evalúan esta posibilidad de cambio en la calidad de vida. 096-002300 para agendarse, para tener una evaluación completa sin costo en Zorri Fácil. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y esperamos verlas pronto otra vez y que tengan mucho éxito en la jornada. Seguramente, gracias. Amigos, nos vamos con Rosario, que nos está esperando en la otra punta del piso. Sí, señor, estoy acá para decirte que si tu cédula termina en 7, sí, señor, número 7, tenemos una excelente noticia para darte. ¿Sabés por qué? Porque durante este mes de julio te podés asociar por Fonasa a la Española. Mirá. Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 7, en julio cambiate a la Española. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a familia y acompañantes, también un año gratis. Entra en asociate.com o llamanos al 1920-1234. Asociate a la Española. Pedí más información en asociate.com o podés hacerlo a través del 1920-1234. Más que fácil estos números para que vos lo recuerdes y te asocies a la Asociación Española. Saben que los invitamos a una pequeña pausa, pero no se distraigan mucho, no se vayan muy lejos, porque ya venimos con más Día a Día para vos.